Muy buen día banda, les habla su amigo Jinso y el día de hoy les mostraré un ensamble que ya tenía ganas de traerlo y es que básicamente armaremos nuestra PC principal que utilizaremos para gaming y edición de vídeo así que vamos a darle y comencemos como siempre con el gabinete Para esta build he elegido un gabinete NZXT H510 Elite y no tanto porque tenga un buen flujo de aire ya que por ahí he leído que no es muy bueno en este tema aunque bueno ya lo veremos más adelante a ver qué tal me rinde sino que más bien pues lo compré porque me parece un gabinete que luce bastante bien así que no me la pensé mucho y dije vamos a probarlo y lo primero que haré con el gabinete antes de comenzar el ensamble será quitar los dos ventiladores stock ya que utilizaré otros más adelante y ¡Suscríbete! Para la tarjeta madre realmente quedé bastante satisfecho con la marca de ASRock desde el último ensamble mini TX que hicimos en el canal, así que esta vez me fui por esta B550 Steel Legend. Para el almacenamiento utilizaré dos INVIMI, uno será este XPGS41 de 256 GB, es el más rápido de los dos y lo usaré únicamente para el sistema operativo y los programas, aunque para poder montarlo en la tarjeta madre antes necesitaré quitarle su disipador. ¡Suscríbete! El segundo INVIMI es este de 512 GB que compré a un vendedor en Facebook Marketplace, según el vendedor este tiene 0 horas de uso y fueron retirados de equipo Surface, a este también como pueden ver necesitaré quitarle su disipador y darle una limpiadita porque este tiene pasta térmica. En este INVIMI, por cierto, será donde guardaré algunos juegos exigentes, porque no sé, pero de un tiempo acá he notado que algunos juegos ya no rinden muy bien en los discos duros mecánicos por sus velocidades. Y aquí también pienso poner algunos archivos de video o de edición que esté utilizando en ese preciso momento, esto solo para facilitar un poco el flujo de edición. Una vez hemos terminado el tema de los INVIMIs, ahora sí toca el turno de poner la tarjeta madre en el gabinete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya para terminar el tema del almacenamiento. En este caso utilizaré dos de 4TB cada uno de los discos duros donde irán todos los archivos de video y alguno que otro juego que no sea muy exigente. En este caso utilizaré dos de 4TB cada uno. Aquí la verdad me pareció bastante el área donde poner los discos duros, se deben poner y atornillar a los lados. La verdad que me hubiera gustado ver algo como en el Corsair 4000D que no era necesario atornillar. Y era más bien una bandeja en la que ponías el disco duro y se podía meter y sacar con mucha facilidad. Pero bueno, supongo que no todo puede ser perfecto. Para el enfriamiento del procesador dije, ya que estamos usando un gabinete en STXT, pues ya compremos un disipador líquido. Así que me conseguí este Kraken X53. ¡Gracias! 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 Lo primero de este gabinete es que no es necesario que quites el panel de cristal frontal para añadir el radiador. Sino que tan solo debemos quitar esta bandeja y ya está. Podemos instalar el radiador por fuera de forma independiente. Mi idea con este radiador es instalarlo en el frontal porque solo ahí queda. Lamentablemente no tiene para ponerlo arriba. Y aprovechar los dos fans RGB de 140mm que vienen en el gabinete para enfriar el radiador. ¡Gracias! 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 Y para el procesador utilizaré un Ryzen 5800X! que creo que es lo suficiente para tareas de edición, render y no se diga videojuegos. Lo que iba a poner después era la memoria RAM, que por cierto son 32 GB para que ningún programa se me quede corto, pero aquí sí noté un problema y es que al poner los racores de la bomba mirando hacia la derecha quedaba muy forzado con la RAM, esto la verdad lo hubiera notado si antes hubiera puesto la RAM y después la bomba, pero bueno, lo hecho hecho está, así que F y me tocará volver a quitar la bomba, limpiar, reaplicar pasta y ahora sí poner los racores mirando hacia la izquierda. Ahora sí toca el turno de todas las conexiones del panel frontal, el primero será el temido f-panel que por cierto ya viene todo junto y concuerda con los conectores de mi tarjeta madre, así que solo será conectar de una. El segundo es el jack de audio. El tercero será el del controlador de fans y RGB del gabinete que se conecta por USB 2.0. El cuarto, que es este de color azul, sería el del USB 3.2 y por último el USB C, esta vez no volví a repetir el error del ensamble de hace un año y ahora sí procuré comprar una tarjeta madre con este conector. Y ya que estamos conectando cosas, vamos a conectar todo lo de la fuente de poder, comenzando con los discos duros. Pero algo que noté así de primeras es que el conector SATA no entraba ni forzando en el disco duro de más abajo. Así que me tocó reubicarlo hasta arriba, no sé por qué en STXT no dejó un espacio de mínimo medio centímetro para que esto no ocurriera. Lo siguiente que haré será simplemente utilizar estas extensiones de color blanco para que se vea más mamalona la build. Música 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 Hora de las conexiones de la bomba. Música El primero será esta especie de splitter o divisor en el que deberemos conectar la bomba a pum fan. Música Música Y los demás conectores se van para atrás, uno es uno de alimentación SATA y el otro para conectar a los fans que van en el radiador. Música Y algo que me parece curioso es que este se conecta por micro USB también, así que supongo que esto es más como para controlarlo con el software de la marca llamado NZXT Cam. Música Y recuerdan los dos fans RGB que venían en el enfriamiento líquido de 120 milímetros? Pues ahora vamos a aprovecharlos, obviamente, y serán los que utilizaré en el resto del chasis, que serán la parte trasera y superior. Música Pero como todas las conexiones son propietarias de NZXT y no usan el clásico estándar, antes tengo que conectarlos para que estén en serie y vaya todo directo al controlador de NZXT. Música Música Y bueno, como ustedes saben, la escasez de tarjetas gráficas es todo un desmadre y muchos se quieren jubilar con los precios de las gráficas, pero bueno, ahí por ahí me pude hacer un presupuesto y al fin pude adquirir una y me hice de una RTX 3060 Ti a pues se podría decir buen precio, unos 14 mil pesos mexicanos, que serían unos 678 dólares Así que no pude negarme, aunque les voy a admitir que me siguen pareciendo algo caras Aún recuerdo esos tiempos cuando mi 1060 de 6 GB me costó 4 mil pesos, que serían unos 190 dólares y ya podía jugar lo que yo quisiera a 1080p en gráficos altos Que sad, pero bueno, terminemos de instalarlo Música 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 Por último ya solo queda el tema de la gestión de cables, que sinceramente como si me tardo un buen haciéndolo preferí mejor cortar toda esa parte para no aburrirlos y dejarles directamente el resultado Música Música Ahora sigue quizá una de mis partes favoritas de todo el ensamble y es quitar todas las protecciones y plásticos Música 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 ¡Suscríbete! Y listo, ya hemos terminado y ahora solo queda hacer una cosa y es ver qué tal rinde este PC. Así que vamos con ello. Comencemos con el tema de gaming y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos con el Forza Horizon 5. Este juego está corriendo con los gráficos a tope y con el trazado de rayos activado y dependiendo de la zona donde estés a veces llega a los 110 FPS. Y otras a los 70, pero se podría decir que en promedio va en 75. Respecto a las temperaturas, pues no son las mejores, pero la verdad es que nunca pasan de los 80 grados. Y de hecho, ahora que lo pienso, pues se podría decir que sí son buenas temperaturas. Si tomamos en cuenta que ahora mismo donde estoy viviendo está siendo un calorón y estamos a unos 34 grados centígrados. Así que no dudo que en ambientes más frescos vayamos. El segundo juego sería Cyberpunk 2077, que aquí haremos dos juegos. Uno con el trazado de rayos sin DLSS para ver qué tal aguanta con el RTX en bruto. Y pues como era de esperarse, es jugar. Va a unos 35 FPS en promedio. Pero obviamente si probamos el trazado de rayos con el DLSS activado, el caso cambia. Lo he puesto en calidad y los FPS ahora van en promedio en unos 60. Algo ya más jugable la verdad. Y si te estás preguntando qué tal va sin nada de trazado de rayos, pues con todo en ultra, el promedio sería unos 87 FPS. El tercer juego sería Fortnite. Aquí haremos lo mismo, probaremos el trazado de rayos en bruto sin DLSS y el resultado fue un poco decepcionante la verdad. Pero era de esperarse. El juego durante un rato iba bien a unos 47 FPS. Pero habían zonas, como por ejemplo aquí en los edificios, que dropeaba hasta los 17 FPS, totalmente injugable. Pero bueno, supongo que por algo el tío Nvidia creó el DLSS y activándolo mejora muchísimo la cosa. Ahora con el trazado de rayos, pero con el DLSS puesto en calidad, va en promedio entre unos 40 y 50 FPS. Ahora sin nada de trazado de rayos, pero con todo en ultra, obviamente la cosa mejora bastante. Ahí va en promedio entre unos 130 a 140 FPS. Pero bueno, para los que están interesados en el tema de edición y render, hice también algunas pruebas con algunos programas como Cinebench y Blender. Y poco más, realmente si ustedes conocen algún programa que haga pruebas en temas de render o edición y te dé un resultado global, por favor díganmelo y los incluiré en el próximo video, ya que no conozco muchos. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado el ensamble, que será el que utilizaremos aquí en el canal como PC principal. Personalmente es una build que me gustó, es relativamente potente para el presupuesto que tenía y al final me servirá más que suficiente para lo que la quiero. En gaming va bien para 1080p o 2K y en edición con Premiere y After también va bastante bien. Respecto al gabinete, es quizá donde estoy un poco más rayado. Me gusta bastante el cómo se ve, la verdad, el cómo luce. Pero el tema del flujo de aire sí me quedó a deber. Aunque se los voy a admitir, ya me lo esperaba. Pero aún así, ya en la práctica, en temas de gaming y edición, nunca llega a los 80 grados. Así que ni tan peor. Y bueno, esto ahora sí sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.